Mundo, mira Escucha el canto de vida desde mi Colombia Limpia tu alma Empapate de verde y blanca luz de la esperanza Vida eres Reserva de flora, fauna, soles y noches bellas Cuidado, exterminio no es progreso La tierra está enferma Por eso, mira Escucha el canto de vida desde mi Colombia Mundo, mira Escucha el canto de vida desde mi Colombia Mundo, mira Escucha el canto de vida desde mi Colombia Tiempos nuevos Naturaleza siempre hay cruda y fresca esperanza Mundo, mira Mundo, mira Mundo, mira Escucha el canto de vida desde mi Colombia Mundo, mira Mundo, mira Mundo, mira Gracias por ver el video.